hola muy buenas a todos aquí estamos otro día más esta vez traigo una baraja española para que no sea siempre la baraja francesa no debe estar totalmente mezclada y bueno este juego es un juego digamos de coincidencias es el juego de los nueves como sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo toda y cada una de las cartas de una baraja son o pueden ser especiales en este caso van a ser los nueves y bueno vamos a hacer como ya están mezcladas vamos a hacer un corte vamos a completar yo no tengo espectador con lo cual voy a hacer como si fuera yo también el espectador vamos a hacer un reflejo hasta que el espectador diga basta y cuando diga basta por ejemplo basta ahí vamos a hacer el corte vamos a elegir la carta de corte y ahora le vamos a decir al mismo espectador o a otro que elija un número entre por ejemplo el 10 y el 20 para que no sea ni demasiado ni extremadamente alto para ocurrir no ni demasiado bajo y que sea todo muy sencillo entonces entre el 10 y el 20 ahí hay números imaginaos que un espectador me elige el 17 es un número bonito entre comillas imaginaos 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 y 17 cartas bueno 17 cartas son muchas cartas para hacer una coincidencia vamos a reducirlas un poco como vamos a separar el número 17 está compuesto de 11 17 si los separamos y los sumamos saldría 8 el 1 del 17 y el 7 del 17 7 18 pues vamos a echar 8 cartas 1 2 3 4 5 6 7 y la octava carta es un 9 vamos a ver la carta que había elegido el espectador por reflejo un 9 como veis hay una coincidencia y ahora vamos a ver otra cosa de estas cartas que me quedan a mí aquí por ejemplo 9 y 9 vamos a suponer sumamos los dos suman 18 entonces ese 18 lo descomponemos qué casualidad el 1 por un lado y el 8 por otro 8 y 1 son 9 suman 9 entonces contamos 1 2 3 4 5 6 7 8 y qué casualidad 9 y además coinciden 9 bueno no pasa nada queda uno por hacer las tres cartas suman 27 9 por 3 son 27 si dividimos el número como estamos haciendo hasta ahora para que no sea tan largo 27 separado 27 separado suman un total qué casualidad otra vez 9 bueno pues no pasa nada vamos a contar 1 2 3 4 5 6 7 8 y la carta número 9 como veis esta vez ha sido el número especial el 9 como podéis ver este es el juego no tiene más espero que os guste y hasta el próximo chao ah 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 ah